Pokémon es de las franquicias más famosas a nivel mundial. Cuenta con anime, videojuegos, películas, libros, peluches y todo tipo de cosas que te puedas imaginar. A través de los años ha ido ganando cada vez más y más fama, pero no precisamente por el anime o las películas, sino por los videojuegos. Los videojuegos de Pokémon están subiendo cada vez más su nivel, y la próxima entrega que se espera que llegue en este año sí que marcará un antes y un después en la franquicia, ya que además de que dará inicio a la octava generación de Pokémon, será el primer juego RPG que se lanza en una consola de sobremesa de Nintendo, ya que los anteriores solamente habían salido en consolas portátiles, y gracias a que Nintendo Switch es una consola híbrida, por fin podremos jugar en la televisión. Hasta el momento son siete las generaciones de Pokémon que han salido, y dependiendo cuando naciste, una generación puede ser mejor que otra para ti. Por ejemplo, si naciste en los 90, las primeras generaciones serán las mejores para ti, y si naciste en la década del 2000, quizás tus entregas favoritas sean la tercera o la cuarta. Sea lo que sea, en este video vamos a hablar un poco sobre las siete generaciones para intentar buscar la generación perfecta o la mejor generación de Pokémon. Vamos a comenzar este video de forma aleatoria, y en ese sentido comenzaremos hablando de la sexta generación. Esta generación comenzó en el año 2013, con su lanzamiento en Nintendo 3DS. Este primer juego de Pokémon en 3D para esa portátil trajo muchos cambios interesantes, además de que vendió casi 30 millones, lo más llamativo es que el juego estaba hecho completamente en 3D. En la quinta generación Game Freak dio un paso al frente, pero fue con esta sexta cuando se dio el verdadero salto gracias al potencial de 3DS. Algunos de los Pokémon conocidos de la generación son los iniciales, Chespin, Fennekin, Froakie y sus evoluciones. También están Talon, Flame Pangoro, Noivern, Aegislash, Tyrantrum, Zygarde, Hupa, Dianzi, Volcanion, Xerneas y Beltal, entre otros. Además, en el juego se introduce el Bastión Batalla y la Mansión Batalla, que potencian las posibilidades de juego, al tiempo que se da mayor protagonismo a las monturas. Aparecen las Mega Evoluciones, el nuevo tipo Hada para contrarrestar al dragón, varios tipos de combate, así como el Poké Recreo, los superentrenamientos y otra serie de cambios que convirtieron a la sexta generación en una de las preferidas de los usuarios. Si hablamos de la quinta, esta generación es de las más odiadas o simplemente a los usuarios no les gustó tanto como las demás. Tuvimos a Pokémon Negro y Negro 2, y Pokémon Blanco y Blanco 2. Fue una generación en la que recibimos más de 150 nuevas especies. Toda esa cantidad trajo mucha polémica entre los usuarios porque notaban que las criaturas habían perdido la calidad de las anteriores, y muchos de los Pokémon no fueron tan bonitos, y el juego, en muchas ocasiones, se notaba hasta aburrido. Pero eso no es lo más importante, ya que tal y como pasó con la sexta, en la quinta generación lo más novedoso fue el salto visual que quedaba potenciado con la región de Unova, mostrando una gran ciudad inspirada en Manhattan. En la jugabilidad podemos encontrar nuevos movimientos y habilidades. Además de batallas 3 contra 3, se realizan otras incorporaciones de interés, como las MT que se pueden usar sin límite, o el Segear, que nos permite estar online en todo momento. Otra de las novedades es el Pokémon World Tournament, en el que podemos luchar contra líderes de gimnasio y campeones de otras generaciones de juegos de Pokémon. Algunos de los Pokémon que se destacaron fueron los legendarios protagonistas Zekron y Rechirán. También Landorus, Meloeta, Genese, Kyuren, Chandelure, Samurot, Heidrogon, Thorowar, Axel, entre otros. En esta ocasión damos el salto a la segunda generación, una generación que trajo consigo una gran cantidad de novedades y cosas con respecto a la primera. Eso fue porque para el desarrollador de Pokémon y de Pokémon Company, este iba a ser el último juego de la saga. En su tiempo dijeron que pensaban hacer algo completamente diferente, pero las altas ventas que tuvieron los juegos de la segunda generación hicieron que ellos mantengan con vida a Pokémon y al día de hoy, más de 20 años después, seguimos jugando a Pokémon con tanta emoción y alegría como el primer día. En la segunda generación tuvimos los videojuegos Pokémon Oro, Plata y Cristal. Fue una generación que trajo consigo algunos de los Pokémon tradicionales y legendarios, más amados y queridos por los usuarios. También con estos videojuegos llegaron las versiones Shiny de los Pokémon, que son los mismos Pokémon, pero de color diferente. También trajo la crianza, mientras que se añadían nuevos tipos como el acero y siniestro, que afectaron el ámbito competitivo de forma importante. Y si hablamos de la parte final, los juegos se destacaron por poseer un fin de juego sorprendente, en el cual podíamos visitar Kanto, que pertenece a la primera generación. La cuarta generación llegó con el lanzamiento de Nintendo DS, una portátil más potente que las demás, y que supuso un gran salto gráfico a nivel tecnológico capaz de generar gráficos en 3D, y trajo la gran novedad de ofrecer dos pantallas, la cual una de ellas era Touche. En esta generación aparecieron por primera vez muchos Pokémon conocidos, pero además de eso, otra cosa que no puede faltar es que por fin podíamos jugar online con otros jugadores. Como ya saben, las anteriores portátiles de Nintendo no nos ofrecían la posibilidad de conectarnos a través de internet vía Wi-Fi, por eso los combates e intercambios de Pokémon se hacían a través del cable link y el adaptador de Game Boy Advance. Pero gracias a la conexión Wi-Fi de la DS, podíamos traspasar y jugar online con cualquier persona en el mundo entero. Según Junichi Masuda, que pertenece a Game Freak, él quería que el juego fuese más allá de las fronteras, que pudieras comunicarte con todo el mundo, y claro que lo consiguió, gracias a lo que dije anteriormente. En la generación tuvimos hasta 5 videojuegos, incluidos los remakes de los juegos de la segunda generación. Además de que volvía el ciclo día-noche, que lo que hace es que dependiendo de si era de día o de noche, podíamos encontrar a determinados Pokémon y como no, se produce un importante cambio en los combates, separando ataques físicos de especiales. Algo que levantó mucha controversia entre los usuarios, pero que al final, ellos lo terminaron aceptando. Esta vez vamos a ir hasta la última generación de Pokémon, que inició en 2016, gracias a Pokémon Sol y Luna. Estos videojuegos, tal y como pasó con la cuarta generación y Nintendo DS, son conocidos por explotar todo el potencial de Nintendo 3DS. Trajeron novedades, no tantas como las que trajo la sexta, pero sí que se pueden destacar los famosos movimientos Z, que se podían utilizar una vez por combate. Más añadidos interesantes fueron la Festa y Plaza, el Poké Resort y las Pokémon Turas, pero principalmente el recorrido insular, que modificó la estructura tradicional de gimnasios dentro de la saga. Todo esto se completaba con una serie de renovaciones en la interfaz, el añadido de Barrel Royale para 4 jugadores y un importante reforzamiento del online a través de torneos en línea. Los juegos de Pokémon que salieron durante esta generación fueron Pokémon Sol, Luna, Ultra Sol y Ultra Luna, y Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Esta generación fue una generación que se ganó algunas críticas de los jugadores, ya sea por los Pokémon en la historia o porque no introdujo tantas novedades como ellos querían. Pero no podemos negar que estamos ante una gran generación que vimos nacer y morir, por lo que sin duda tendrá una parte muy importante dentro de nosotros. Llegamos hasta la tercera generación, una generación que nos introdujo por primera vez Pokémon de la talla de Flygon, Salamence, Metagross, Milotic, Altaria o las grandes evoluciones de los Pokémon iniciales como Blaziken, Zeptyle o Swampert. Hasta ese entonces, estos videojuegos fueron los más difíciles de producir, en declaraciones de la propia Game Freak. Esto se debía a que el nuevo hardware que en ese entonces era la Game Boy Advance tenía un mayor potencial, y ellos debieron adaptarse a ello. Como ya les dije, la segunda generación nos envió hasta Yoto, pero esta vez nos vamos hacia Hoenn, y con esta generación también llegó una gran cantidad de novedades con respecto a la segunda, como por ejemplo, batallas dobles, concursos y una importante reforma sobre las estadísticas de los Pokémon, así como nuevas formas de personalización a través de habilidades. En otras palabras, esta generación hizo que la saga ganara en complejidad y profundidad de planteamiento, avivando la escena competitiva. Estos videojuegos también optaron por centrarse más en el sistema meteorológico, y por descartar el ciclo día-noche, algo que al inicio no contentó a los usuarios, pero al final se acostumbraron, y actualmente estamos ante una de las mejores generaciones de Pokémon. Algunos de los Pokémon que salieron durante esa generación fueron Pokémon Rubí, Zafiro, Verde Hoja, Rojo Fuego y Esmeralda. Para finalizar, no puedo dejar de mencionar la primera generación que es considerada por muchos como la mejor de toda la historia, ya que es la generación que inició todo esto, y es la que tiene a los Pokémon más famosos de toda la franquicia. Juegos como Pokémon Rojo, Azul y Amarillo siempre permanecerán en nuestros corazones, y es demasiado difícil que los olvidemos, ya que en ellos vivimos el nacimiento de ideas que formarían la base de los futuros videojuegos de Pokémon. Batallas aleatorias por turnos, ataques basados en elementos, mecánica de captura, la Pokédex, exploración de ciudades, las rutas, presencia de gimnasios, el Team Rocket, los intercambios... Sin duda, podría decir sin temor equivocarme que estamos ante una generación de esas que le dicen perfecta y sin desperdicios. ¿Y tú? ¿Piensas lo mismo que yo? Bueno chicos, lamentablemente hasta aquí ha llegado este video en el que hablo un poco de todas las generaciones de Pokémon que tenemos actualmente. Para este año se espera el inicio de la octava generación, con el primer juego RPG de Pokémon para Nintendo Switch. Superará las generaciones anteriores. En cuanto a gráficos, claro que sí. Ahora debemos esperar a ver las novedades que traerá para ver si cumple con las expectativas, o si en cambio, será un juego más de Pokémon. ¡Eso es todo amigos! Me gustaría que me digan en los comentarios de todas las generaciones que mencioné, ¿cuál es la mejor para ti? Espero que este video les haya gustado y nos veremos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias!